Merrenos Veracruz, mi pueblo bonito Su carnaval y su ritmo, todo lo loquito Tierra petrolera, con sabor caliente En el norte de Veracruz, naranjos en mi mente Veracruz es bello, tierra de alería Donde se olvida y la música guía Las olas del mar y las palmas en el aire Naranjos en mi corazón, no puedo olvidarte Bailando perreo, con ritmo y sabor En naranjos Veracruz, es pura emoción El carnaval nos une, una fiesta en el corazón Veracruz es bello, sigue la tradición Merrenos Veracruz, mi pueblo bonito Su carnaval y su ritmo, todo lo loquito Tierra petrolera, con sabor caliente En el norte de Veracruz, naranjos en mi mente Merrenos Veracruz, sigue la tradición ¡Suscríbete! 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 Gracias.